Bueno, y como les mencionábamos al principio del programa, dejaron varios pendientes, y uno de esos pendientes asuntos pendientes de las reformas es la reforma política del Distrito Federal, que no pasó, ni se discutió, ¿verdad, Juan Carlos Zárraga? Así es, no hubo coro para discutirlo. Bueno, pues, por esta razón, vamos a entrevistar vía telefónica al senador del Partido de la Revolución Democrática, Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva del Senado. ¿Qué tal, senador? Bienvenido. Y, bueno, buenas tardes, qué gusto saludarles a todos, a todas ahí. Oiga, platíquenos que se reventó la sesión y se están echando la bolita de a ver quién tiene la culpa sobre esta reforma. Es correcto, el lunes pasado habíamos programado como la última sesión del Senado, donde abordaríamos, entre otros temas, la reforma política del Distrito Federal. Una reforma que, por cierto, pues, tiene muchos años que se discute y muchos años que los capitalinos piden esta reforma para darles plenos derechos, como tienen todas las otras entidades federativas. Y en el Senado, pues, tenemos prácticamente dos años con una reforma que se discute, que se va afinando. Y hoy, justamente era, en estos días, pues, la terminación de sus trabajos. Y el lunes, el PAN, que no quiere la reforma del Distrito Federal, porque piensa que el PRD llevaría ventaja política, y una parte del PRI, de hecho, las dos bancadas, como un acuerdo, reventaron el quórum, así se le dice, reventar la sesión, ¿no? Se salen, no registran su asistencia, no votan, y entonces no hay quórum para seguir trabajando. Y de esta manera, las y los capitalinos se quedaron sin la reforma electoral, por una acción, me parece, que abusiva. Y, pues, podríamos darle muchos calificativos, pero, por lo menos irresponsable, sí fue. Senador, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Senador, uno de los temas que no hubo consenso en la reforma política era lo de la Asamblea Constituyente, que se tenía que formar para fin de redactar la Constitución. Ese es uno de los temas ahí polémicos. Y el otro tema era de que el PRD se negaba a que las jefaturas delegacionales se transformaran en alcaldías. Son dos temas que tanto el PRI como el PAN han señalado que el PRD nunca estuvo de acuerdo y que no tenía la voluntad política para dárselos. ¿Qué opinas de esto, senador? Que es una mentira lo que dicen ellos. Ya había un consenso para que fuesen dos asambleas. Una, la normal, la legislativa, y otra, la que sería la constituyente, la que haría toda la constitución del Distrito Federal. Ya se había avanzado hacia allá. De hecho, el PAN es lo que quería nosotros, el PRD, también pedimos eso. Y el PRI es el que se negaba. El PRI decía que solamente fuese una asamblea. Bueno, pero en eso ya habíamos transitado. Ya había un acuerdo de que fuesen dos asambleas. Bien, el otro tema de las facultades que tendrían las delegaciones, el problema es que el PAN a última hora, a últimos minutos, presentó el lunes mismo por la mañana una propuesta de un transitorio con 80 artículos. Ustedes se imaginan en la constitución, en la constitución, un artículo transitorio donde hay 80 artículos, eso es inconcebible. O sea, nuestra constitución no es una ley reglamentaria. Entonces nosotros decíamos, a ver, no nos oponemos a eso, nada más que no es procedente en técnica legislativa. Ahora vamos poniendo orden y decíamos que las delegaciones tengan las facultades que tenían en el 2008, que es más o menos lo que ellos piden, ¿no? Y vámonos a las leyes secundarias y démosle todas las atribuciones que se les deben dar a las delegaciones. En eso estábamos. Y de hecho, este último de cinco temas, este fue el único donde no se alcanzó un acuerdo y el acuerdo era que en aquello donde no existiera consenso en las comisiones, iríamos al pleno a votarlo. Así estaba establecida la discusión de ese día, pero justamente para no entrar a esa discusión, para no evidenciarse, supongo, de que ya no tenían más argumentos, es que tronaron la sesión. Senador, ¿falta voluntad política o qué está sucediendo ahí que no se ponen de acuerdo? Falta voluntad política, pero también falta responsabilidad. Porque por un cálculo político de no sacar la reforma política del delito federal, se llevaron entre las patas otras determinaciones que debimos tomar, como fue justamente la desindexación del salario mínimo para permitir un incremento salarial este mismo dos mil quince, un incremento salarial, pues digamos sustantivo, porque pasaría de sesenta y siete pesos el salario mínimo a ochenta y dos. Eso ya estaba más o menos acordado en términos generales con el gobierno federal, con el legislativo. Y bueno, pues entre las patas se llevaron eso. Ya no pudimos tampoco votar eso. Ahí, senador, hay una propuesta de un senador del PRI de Chihuahua que tiene una opinión diferente sobre el desindexar el salario mínimo. El senador Patricio Martínez estaba hablando de un salario, digamos, compensatorio. ¿Hay acuerdo en este tema, senador, o también no hay acuerdo? A ver, el PRD presentó una propuesta de desvinculación del salario mínimo a las multas, a los servicios, por ejemplo, los partidos políticos reciben sus prerrogativas en tantos salarios mínimos, ¿no? Entonces, no, no queremos darle más a los partidos políticos, ni que las multas sean más altas, ni que los préstamos hipotecarios crezcan como debe crecer el salario mínimo. Por eso hay que desvincularlo. El Ejecutivo, esto es Peña Nieto, mandó una iniciativa muy similar a la nuestra. Ambas iniciativas se discutieron y fueron aprobadas en una sola en la Cámara de Diputados. Esto es, los PRIistas votaron a favor de lo que les mandó su presidente. Y, bueno, presidente de todos, pero es PRIista, ¿no? Pero aquí, en la Cámara de Senadores, el PAN, por cierto, con Javier Lozano, que es el enemigo público número uno de los trabajadores de México, le metió un transitorio número cinco, que es una propuesta del Consejo Coordinador Empresarial, para que no se pudiera dar un incremento salarial, en todo caso, en el 2015, sino hasta el 2016. Eso provocó una discusión en comisiones, pero ya más o menos estábamos de acuerdo en que se eliminara eso, que votáramos tal cual la trajeron de la Cámara de Diputados, y hay que decir, en la Cámara de Diputados fue unánime la votación. Bueno, pues aquí en la Cámara de Senadores, el PAN, con estos artilugios, y también el PRI, pues impidieron que también eso se votara. Luego, entonces, podemos afirmar que los PRIistas en el Senado de la República estuvieron en contra de la propuesta de Peña Nieto, hay que decirlo así. Senador, ¿y no será que los PRIistas en el Senado de la República estarían pensando en la reforma que está proponiendo el senador Patricio Martínez, del salario compensatorio? No, porque ni siquiera fue parte de la discusión, realmente. Esta es una propuesta muy respetable del senador Patricio Martínez, pero no fue parte de la discusión. Y aquí, para que saliera esto, tendríamos que haber votado tal cual venía de la Cámara de Diputados para que pasara de inmediato a los congresos locales, porque este es el constituyente permanente, que son todas las legislaturas de los estados las que tienen que discutirlas y aprobarlas. Y estábamos nosotros esperando en que en un mes, en enero, todas las legislaturas aprobaran la desindexación del salario mínimo para que pudiese darse un incremento sustancial. Y se puede hacer muy rápido, porque hace un año, justamente, en estos días, las legislaturas votaron la reforma energética en tres días. Así es, y vamos a tener que estar muy pendientes con lo que regresen en enero los cambios. Gracias. Senador, le agradecemos muchísimo su entrevista. Luis Sánchez Jiménez, senador del Partido de la Revolución Democrática. Esperamos que esté con nosotros aquí en el estudio personalmente. Muchas gracias por su atención. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a un corte comercial y regresamos, amigos. Comuníquense con nosotros. Estamos aquí en vivo.